Todos los mensajes que han llegado al Solok y Challenge, de gente relevante, se han tenido en cuenta. ¿Pues que te vas a tener que dar un tercero, y un cuarto, y un quinto? En plan, desafortunadamente, el querer algo no es suficiente para conseguirlo. Hace falta o talento o suerte. En plan, tú por ahora no estás teniendo ninguna de las dos. Eh...